Estamos con el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por darnos estos minutos, porque sabemos que son tres temas importantes los que vamos a poder compartir con la prensa. Vamos a empezar justamente con el tratamiento de leyes para la electrificación de varios lugares que son importantes y cúspidas. ¿Nos puede contar un poco? Sí, efectivamente es importante manifestarle a la población lo que se viene desarrollando en el sector eléctrico. Creo que uno de los hitos importantes que hoy estamos viendo en el país son las metas de electrificación. Tenemos unas metas que deben de superar al 2025 el 95% de la electrificación de cobertura y eso creo que se está avanzando. Quiero mencionar que se han aprobado dos créditos importantes que han sido enviados a la Asamblea para su respectiva aprobación a nivel legislativo, porque lógicamente esos son los procedimientos que establece la ley y la constitución y para ello estos dos créditos del BID y del Banco Mundial que suman ambos como 325 millones de dólares que van a beneficiar a más de 100.000 familias en más de 200 municipios sin duda generan un impacto muy importante. Estamos hablando de que muchas familias que viven en las zonas rurales, principalmente en el área de pobreza, van a ser beneficiados. Hemos tenido inclusive varias visitas, solicitudes de muchos municipios que nos envían continuamente el requerimiento para lograr este aspecto que es la electricidad. Y la electricidad, lógicamente, cambia la vida de las familias, mejora las condiciones de aquellos que ven por primera vez un foco en sus viviendas y sin duda esto es un impacto muy positivo. Yo creo que este aspecto en la Asamblea, viendo la necesidad que tiene nuestro país de mejorar las condiciones de vida, no puede ser paralizado por aspectos políticos. Por ahí vi diciendo en algún parlamentario que estos 300 y tantos millones estaban siendo destinados a la gasolina. Es totalmente absurdo porque una ley establece las condiciones y destino de los recursos, si no esto sería malversación de fondo. Por lo tanto, instamos a nuestras autoridades que dejen una posición tal vez política y que nos pongamos a pensar en el pueblo. El pueblo requiere este tipo de proyectos para el país. Y vuelvo a reiterar, con este tipo de proyectos, además con la cantidad de recursos que se estarían destinando, no solamente que estamos marcando un hito respecto a lograr la cobertura de electrificación rural, sino que también estamos logrando un hito como país en cuanto a la cantidad de recursos. Nunca se había destinado esta cantidad de recursos en la historia del país para proyectos de electrificación rural en la magnitud que estamos gestionando hoy. Y eso también tiene un mérito porque con esto estamos dando una señal como país de que nuestro país también tiene una seriedad crediticia respecto a organismos multilaterales. Y segundo, que también estamos dando una señal de que nuestras empresas, en este caso la Empresa Nacional de Electricidad, que es la que va a ejecutar estos proyectos en distintas comunidades, también está logrando esa credibilidad para ejecutar. Debemos de mencionar, además, que el año pasado hemos batido el récord en términos de lograr cerrar buena cantidad de los proyectos, porque estábamos en una fase de cierre de distintos proyectos en el marco del PER, que es un proyecto de electrificación rural, y también el IDTR, que es el otro componente del proyecto. Y esta es la continuidad, lo que ahora estamos solicitando, es la continuidad de esos proyectos que se venían ejecutando. Prácticamente el 99%, lo cual, volvemos a reiterar, son cifras, además, que demuestran, no solamente por un lado, el cumplimiento, sino la eficiencia en cuanto a la ejecución de proyectos. Hablamos también de otro tema importante, sin duda, que es el tema de la estabilización en las tarifas. Cuéntenos un poco, ¿cómo vamos con este proyecto? Sí, efectivamente, hoy en Santa Cruz estamos reunidos con las distintas autoridades del sector eléctrico, con la Autoridad de Electricidad, con el Comité Nacional de Despacho de Carga, que además es el que nos ayuda a administrar el sistema y a la planificación del sistema eléctrico, y lógicamente con el equipo de ENDE. Quiero mencionar que el año pasado, finales del año pasado, noviembre concretamente, se aprobaron las nuevas estructuras tarifarias para el país. Quiero también mencionar, como aquella vez, que uno de los efectos de esta nueva estructura es que se están manteniendo las tarifas en los consumidores, y ese es un esfuerzo que hemos venido realizando ya desde hace prácticamente dos años de trabajo en el marco de la coordinación con la regulación, con el Comité Nacional de Despacho de Carga, para estabilizar las tarifas. Una de las quejas que eran continuamente, por lo menos hasta finales del año pasado, eran las distorsiones, sobre todo en ciertos sistemas, para ver algunos incrementos que generalmente se suscitaban. Se daban en algunos departamentos. En algunos departamentos más que en otros, hemos logrado uniformizar la curva de la estructura de costos, y al mismo tiempo eso repercute en la tarifa al usuario final, principalmente a las familias. Por lo tanto, también manifestamos que durante este periodo tarifario hemos logrado que ese incremento sea el mínimo posible, porque dadas las condiciones, inclusive de los años anteriores, las tarifas podrían haber subido entre el 12, el 15 y hasta el 17%. No nos olvidemos que año tras año se adicionan nuevos proyectos. Hemos logrado incorporar dentro de la matriz eléctrica durante los últimos dos años, muchos proyectos con energías renovables. Aquí estamos viendo proyectos, por ejemplo, eólicos, 108 megavatios. Hemos incorporado más de 100 megavatios en proyectos fotovoltaicos. Estamos incorporando líneas de transmisión en 500 kilovoltios. En el país que es histórico para el país, estamos incorporando proyectos como Miguilla y Birisu. Ambos suman alrededor de 500 megavatios para electricidad al país. Y lógicamente eso, la inversión finalmente se la tiene que recuperar. Por lo tanto, eso, si no hubiéramos emitido, no solamente el acompañamiento de algunas normas que nos han permitido inclusive generar este mecanismo de estabilización de tarifas, creemos que el día de hoy el efecto hubiera sido todo lo contrario. Más bien creemos que eso es una muy buena noticia para el país. Esto ha sido un trabajo conjunto con todas las instituciones del sector, tanto en la regulación como en la planificación y la definición de las políticas. Proyecciones, por ejemplo, para el 2024, para todo este año, con respecto a la ley, más justamente la estabilización tarifaria. Se esperan grandes cambios justamente que son en beneficio de la población. Sí, yo creo que es un año de transición, particularmente en el sector eléctrico. El 94, diciembre del 94, se aprobaba una ley de electricidad. Hoy estaríamos cumpliendo casi 30 años de una ley de electricidad, una ley que ha obtenido su ciclo. Y es importante mencionar también que estamos en un proceso de reestructuración del sector eléctrico. Por lo tanto, esto es lo que nos está dando campo a definir un nuevo modelo de la industria eléctrica. Estamos trabajando y coordinando justamente en este nuevo modelo para lograr, por un lado, las metas de crecimiento del sector eléctrico. No solamente nos referimos a la cobertura, sino también a la ampliación de una demanda creciente. Santa Cruz, hoy por hoy, prácticamente está con el 60% de la demanda de todo el sector eléctrico nacional. Eso es importante mencionar. Pero además, debemos ver como una necesidad, al igual que el resto de los países de la región, el incorporar energía limpia. Y eso, evidentemente, también requiere una adecuación. La actual ley de electricidad no considera estos factores. Hemos tenido que desarrollar distintos mecanismos, distintos fondos, inclusive para generar la incorporación de energías renovables, precisamente por la estructura de costos de cada uno de este tipo de tecnologías y fuentes, ya sea solar, fotovoltaico, eólico, geotermia. Y se requiere un cambio estructural en la ley. Pero, por otro lado, también es importante establecer un mecanismo más transparente en cuanto a la remuneración del sector eléctrico. Son todos estos aspectos que estamos hoy discutiéndolos, analizándolos, para proyectar un modelo que nos permita ir hacia un horizonte, hacia el 2050, que es el plan, o por lo menos la estrategia del sector energético, inclusive cambiando un poco las temporalidades que en su momento fueron diseñadas en esta ley, que es la ley de electricidad vigente, y que ya no se adapta a la temporalidad, a los cambios tecnológicos, a la visión de la transición energética con fuentes más... y muchos efectos que sin duda hoy lo está sintiendo la naturaleza. Por ejemplo, las grandes hidroeléctricas que pensábamos probablemente vayan a tener algunos cambios por los cambios de los flujos hídricos que se vienen suscitando en el país, y no solamente en el país, en el mundo. Entonces, todos estos aspectos se necesitan incorporar dentro de mecanismos regulatorios, estructurales que antes no se tenían. Hablamos también de la electromovilidad, que son también aspectos que hace 20 años atrás ni siquiera se los pensaba. Hablamos de la generación distribuida, ¿no es cierto?, que son medidas que hemos ido tomando y que también tienen que ser parte de la incorporación de un nuevo marco regulatorio del sector eléctrico. En fin, todos estos aspectos son temas que los estamos discutiendo, analizando para esta visión estratégica en la búsqueda de la sostenibilidad energética, en la búsqueda además de generar tarifas equitativas a los bolivianos y bolivianas de este país. Muchas gracias, Ministro, por estas preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.